Chicos, visiten la página web porque hay contenido, un montón de contenido que no logro subir al canal principal Pero lo puedes encontrar acá y también puedes subir tu propio contenido ¿Qué tal gente? Nuevo video en el canal Voy a subir un video más el día de hoy Estoy un poco atrasado porque en realidad tengo mucha carga de trabajo Y el día de hoy le traigo lo que es un Facebook Internacional a cargo de Jonathan Facemaker Que actualmente tiene rango de creador en la página web Así que todos sus posts son totalmente originales y en realidad es un excelente creador Ha creado estos rostros acá, como pueden ver están geniales Le ha hecho una modificación ligera a Cristiano Ronaldo, a Pogba, a Casta Vidal Son los más realistas que he visto, es un excelente Facemaker Y por favor dale like a su página de Facebook Y si me ha dicho que, bueno ya repetí ese chiste, pero probablemente si quieres que te haga tu Face Puede llegar a un acuerdo, quién sabe, así que por favor dale like a su página de Facebook Contáctate con él y eso sería todo muchachos Como siempre tienes que escoger todos, en este caso uno solo, depende de ti Yo voy a escoger, bueno ya escogí a Ronaldo el otra vez, ahora voy a escoger a Reus Que está genial, a casa su previa Y lo que tienes que hacer como siempre es copiar lo que es el archivo cpk En la carpeta de instalación del USUP 2017 En realidad es compatible con cualquier parche A excepción del smoke, tal vez te genere problemas Ya saben que el smoke es un poco, digamos especial por así decirlo en el tema de parches Ejecutan como administrador el dp file list, correcto Ya no sé cuántos pez tengo, siento que en algún momento se va a fregar la computadora Porque tengo como 5 pez Y aquí vas a marcar lo que es la cara de Reus En este caso acá está Gracias a Generate dp file list Eso sería todo muchachos, vamos rápidamente al gameplay para que veas como funciona Y por favor dale like a su página de facebook Subo video más para Chile, así que atentos Jonathan, mis respetos En realidad está espectacular la cara de Reus Y bueno, por esta vez voy a mandar saludos Porque en realidad es un poco complicado Si quieres que te mande saludos voy a tratar de hacerlo Pero no prometo nada Entra al grupo de whatsapp Ahí donde tal vez yo diga Chicos voy a subir video, entonces mándeme aquí Y me voy a mandar saludos, es mucho más fácil así Porque leer los comentarios y uff, me voy a tomar mucho tiempo Así que bueno, voy a mandar saludos a Orlando Junior, Río Chávez, Steven, San Miguel Aldair, Alexis, The Dark Knight Gustavo, Falipo, Pablo, Axel Silva Estos chicos son los últimos, son del grupo de whatsapp Los dos primeros me dijeron por facebook Pero por whatsapp es mucho más seguro Y también a la mamada y al abuelito de Quique De Bolivia Así que un gran abrazo a todos muchachos No se olviden de suscribirse, compartir, darle like Y sobre todo darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones Atentos Chile No se olviden de suscribirse, suscribirse, a la campanita para que te lleguen mis notificaciones